Aquí en los estudios centrales, Yesenia Corona, quien es jefa de la oficina desconcentrada de la OEFA en la región de la Libertad. El motivo es que se han multado a las municipalidades. ¿Por qué? Nos va a dar a conocer la invitada, Yesenia. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Efectivamente, estoy en lo correcto. ¿Han multado a las municipalidades? ¿Por qué motivo? Muy buenos días. Un lindo día para todos tus oyentes. Un gusto estar acá en el sector de tu persona y en esta entrevista con la finalidad de fundir las acciones de la OEFA. Mira, en El Botadero del Milagro disponen ocho municipalidades alrededor de mil toneladas de residuos sólidos al día. Esto, al no tener una disposición adecuada, es decir, no se realicen acciones de mitigación, esparcido, compactación, hay puntos en los cuales emanan humos. Mucho humareda. Esta humareda, por acción de los vientos, impacta en la ciudad de Trujillo. Hay, le puedo decir que hay días en los cuales ingresa 20, 30 denuncias por la humareda del Botadero del Milagro, sobre todo en la zona de La Esperanza, Juanchaco, el mismo milagro. Entonces, ante esta situación, OEFA interpuso una medida administrativa. En esta medida administrativa, una de las medidas fue que las municipalidades detectaran los puntos donde manes su mareda y realizaran acciones de mitigación. Con la finalidad de que esto, digamos, los humos del Botadero del Milagro disminuyan y no generen un impacto negativo en toda la ciudad. Bueno, esta medida se dictó en el mes de febrero, se le dio un plazo razonable, aproximadamente fueron unos 20 días para detectar estos puntos de humareda. Sí, y no lo hizo, hubo una primera multa. En el mes de mayo se supervisó, se comprobó que no habían realizado acciones, entonces se emitió una primera multa de 15 huites. Esta primera multa es solidaria, pagaron las ocho municipalidades, entiendo esta primera multa, y posteriormente, en el mes de agosto, se realizó otra supervisión para verificar si habían cumplido o no con esta acción. Y en el mes de septiembre se emitió el informe en el cual se verificó que no se había cumplido con esta medida administrativa, por lo cual se interpuso una segunda multa por 30 huites, en la cual las ocho municipalidades son responsablemente solidarias. Estamos hablando de la municipalidad de Víctor Larco, Víctor Salaberry, Moche, La Esperanza, Florencia de Mora, Trujillo, este... Sí, aquí lo tenemos, estas ocho municipalidades que son afectadas y se le han interpuesto la multa. Las municipalidades de Huanchaco, Florencia de Mora, El Porvenir, Salaberry, La Esperanza, Víctor Larco y Moche, ¿no? Que se le ha interpuesto una multa de 30 huites, equivalente, atención con ello, de 148 mil 500 nuevos soles. Ahora, a ver, ya se le interpuso la multa a las municipalidades, ¿hay plazos para poder pagar esta misma? Bueno, sí, hay un plazo establecido en la norma en la cual las municipalidades tienen que realizar el pago o realizar, digamos, las acciones legales que ellas puedan realizarlo, ¿no? Cada municipalidad tiene una asesoría legal, puede saber qué es lo que puede hacer, ¿no? En todo caso, igualmente, bueno, la finalidad del OEF, en verdad, no es poner multas y cobrar las multas, ¿no? La finalidad es que se cumplan estas medidas administrativas. Ahora, efectivamente, que se cumplan las acciones administrativas. Hablemos un poco del botadero en Milagro, ¿cómo se encuentra este mismo, digamos, hablando de un porcentaje, ¿no? Ya afectado totalmente producto del lujo. Bueno, ya se ha determinado, por ejemplo, la de Trujillo, aproximadamente, las municipalidades que más disponen en este botadero es la municipalidad de Trujillo y la municipalidad de La Esperanza, ¿no? Trujillo, más o menos, es más de 300 toneladas al día y La Esperanza va por ahí, ¿no? Entonces, las municipalidades, si bien la multa establece una sanción de 30 UITs, ¿no? Son las municipalidades las que se prorratean este monto de acuerdo a su disponibilidad diaria y ellas pagan un porcentaje. Pero, ojo, es una responsabilidad solidaria, ¿no? O sea, todas las municipalidades tienen que cumplir legalmente con el pago. Y, sobre todo, también con las medidas administrativas, porque si no cumple, igualmente, la multa, va a haber otra verificación. Y si no se, verifica que no se ha cumplido igual, ¿no? Va a haber otra sanción. Licenciada, hace algunos días en redes sociales, el alcalde provincial de Trujillo, el señor Arturo Fernández, cuestionó y criticó, ¿no?, a uno de los funcionarios de la, a usted, la representante de la libertad, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo creo que en este caso no tengo mayores palabras que decir. Lo único que puedo decir es que los funcionarios de la OEFA son funcionarios correctos, cumplen con sus funciones y este trabajo ha sido en el cumplimiento de las funciones que tenemos, ¿no? El OEFA no es un órgano político, no entramos definitivamente, no tenemos una injerencia política, nuestras acciones no van contra las funciones del alcalde actual, sino es el cumplimiento de las funciones. Y esto nos respalda las denuncias, el total de denuncias que hay por el votadero, el milagro. Nosotros, acá en la oficina de Trujillo, hemos recibido a dirigentes del milagro que nos señalan que ya están totalmente abrumados, están totalmente fastidiados con la humareda que sale de este votadero el milagro, ¿no? Entonces, la verdad es lo único que te puedo decir, las acciones, el profesional, el director de la ADCIS es un profesional correcto, cumple con sus funciones y esta actividad, esta emisión, este dictado de medidas administrativas es en el cumplimiento de sus funciones. Y otra cosa, yo creo que todos somos cumplidores de las normas, ¿no? Y cumplir con una medida administrativa, pues, es parte del cumplimiento de una norma para cualquier funcionario, político, técnico. Pero la actitud, obviamente, del alcalde deja mucho que decir, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Pero como te digo, eso, la verdad, ¿para qué comentarlo? Correcto. Muchísimas gracias, Yesenia, por estar aquí en los estudios centrales, hablando un poco más, bueno, de las puntas que se han interpuesto a las municipalidades en cuanto se refiere al votadero el milagro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.